Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto No lo digo nada y te lo digo todo Yo soy Adri, ya lo sabéis, hoy os traigo un vídeo que podría ser el comienzo de una nueva serie de vídeos que me parece que pueden estar bastante divertidos, además que podemos sacar algunas cositas en claro aparte de otras que se puedan matizar y ahora entenderéis por qué digo esto y es que ayer decidí trastear un poquito con ChatGPT y ver qué visión tenía ChatGPT del mercado, a ver la IA, pues cómo entendía el mercado y si decía cosas que yo les encontraba sentido o si por otro lado decía cosas que me sorprendiesen Así que lo que vamos a hacer es irnos al ordenador y vamos a hacerle un par de preguntas a ChatGPT Preguntas típicas, preguntas que a menudo me podéis hacer vosotros y veremos cómo las responde Desde dime 5 monedas emergentes que puedan hacerlo bien en este ciclo 2024-2025 hasta preguntas como, oye, qué cartera diseñarías tú o cómo ves el bull market piensas que va a haber un mercado altista, etcétera, etcétera Así que, como siempre, ya sabéis, bueno, espero que os guste este tipo de vídeo Sin más dilatación nos vamos a ordenador, let's go Pues bien, chicos, como veis, lo primero que le pregunto es Típica preguntilla, ¿no? De si tuvieses que elegir 5 criptomonedas emergentes en 2024 ¿Cuáles serían, vale? Y como veis aquí, pues nos despliega una serie de monedas con las razones Bueno, una descripción de la moneda y las razones por las que la elige, ¿vale? Así que nos dice, elegir criptomonedas emergentes con gran potencial en 2024 es un desafío interesante, ¿vale? Si tampoco me cuentes aquí tu vida Aquí te dejo 5 criptomonedas emergentes Y nos dice, la primera, Arbitrum Descripción de Arbitrum Solución de segunda capa para Ethereum Todos la conocéis, o casi todos la conoceréis Que mejora la escalabilidad y reduce las tarifas de transacción mediante el uso de rollups Exactamente lo mismo que Optimus, ¿vale? Como las tarifas de Ethereum siguen siendo un problema Las soluciones de escalabilidad como Arbitrum están ganando popularidad Arbitrum es el token de gobernanza de la red Razón para elegirla La escalabilidad sigue siendo una preocupación en el ecosistema de Ethereum Y Arbitrum atrae desarrolladores y usuarios Si Ethereum continúa creciendo Proyectos como Arbitrum podrían tener un papel clave ¿Qué pienso yo de esto que acaba de decir ChatGPT? Pues que es cierto, tiene razón Pero también existe una realidad Y es que cada vez tenemos más soluciones de segunda capa De hecho ya teníamos una Que era Matic Ahora salen dos muy potentes también Y muy mainstream como pueden ser Arbitrum y Optimus Ha salido también ZK Cuidado, cada vez tenemos más soluciones de segunda capa ¿Y por qué digo esto? Porque la segunda opción de moneda emergente para 2024 Es Optimus, ¿vale? Es otra solución de escalado de segunda capa Enfocada en aumentar la velocidad de transacción Y reducir las tarifas mediante los Optimistic Rollups ¿Vale? O sea que De primeras pues me estás dando ya dos monedas Que se solapan un poco entre ellas ¿Vale? Es muy raro que Arbitrum lo haga muy bien Y Optimus no tan bien O es muy raro que Optimus lo haga muy bien Y Arbitrum no lo haga tan bien La red ha crecido en adopción Y el token Optimus es el nativo de la gobernanza Y los incentivos ¿Vale? Razón para elegirla Lo mismo Ha traído una cantidad significativa De proyectos DeFi y NFT Con apoyo institucional Las soluciones de escalado para Ethereum Podrían experimentar una adopción masiva en 2024 ¿Cómo veo estas dos sugerencias Que nos ha dado ChatGPT? Pues que Si tuviese que tener Alguna de las dos en la cartera Elegiría Optimus Básicamente porque es la que está detrás De toda la blockchain de Coinbase De la blockchain de Base No creo que la blockchain de Coinbase Termine sacando un token Por lo tanto Optimus Digamos que sería lo más relacionado A la hora de estar expuestos A un crecimiento en la blockchain de Base Pero aún así Pues las gráficas no me gustan demasiado Tanto de Arbitrum como de Optimus Y ya expliqué que Si apostase por segunda capa Quizás lo hiciese Por las nuevas soluciones ¿Vale? Porque como nos dicen aquí Las soluciones que aquí nos presentan Tanto Arbitrum como Optimus Son soluciones Rollups Y me gustaría apostar por Las nuevas soluciones Que son las ZK Rollups ¿Vale? Las Rollups de Zero Knowledge Que ya he hablado un poquillo de ellas Y que si os interesan demasiado Pues dejadme en los comentarios Oye Adri Me gustaría que explicases la diferencia Entre las soluciones Rollups Y las nuevas soluciones de ZK Rollups ¿Vale? Tercera sugerencia que nos da Sui Y como ya podréis imaginaros Si habéis visto mi vídeo de la cartera Y si no lo habéis visto Os lo dejo arriba Por ya no sé dónde lo pone YouTube La verdad Pero os lo dejo por aquí Y si no lo tenéis en la descripción Os dejo el vídeo sobre La cartera Que yo Digamos Manejo de cara A 2024 2025 No al 100% Pero muy ajustada ¿Vale? Si veis ese vídeo Entenderéis por qué Sui Pues ya me empieza a gustar más La idea De que ChatGPT me proponga Sui Como una moneda emergente ¿Vale? Descripción Sui es una blockchain De capa 1 Cosa que ya he dicho muchas veces Que es lo que más me interesa A la hora de invertir Las soluciones blockchain De capa 1 O sea las blockchains Creadas para ofrecer Alta escalabilidad Y velocidad Esto es siempre muy repetitivo Porque hay muy pocas blockchains Que traigan algo distinto Que no sea buscar Escalabilidad Y velocidad Y seguridad Y bla 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 Se enfocan a ofrecer Una experiencia de usuario Más fluida ¿Vale? Esto ya lo comentamos De Sui En el vídeo De la cartera Que sea User friendly Por así llamarlo ¿Vale? Y flexible En comparación A blockchains más tradicionales Arquitectura innovadora Permitiendo el procesamiento Paralelo de transacciones ¿Vale? Razón para elegirla Sui ha destacado Por su velocidad Y enfoque En simplificar El uso de blockchains Para los desarrolladores Puestos como este Que resuelven problemas De escalabilidad Y usabilidad Tienen un gran potencial De crecimiento Aparte de esto Yo ya comenté Que Sui Era interesante también Por simplemente Los inversores Que tiene detrás ¿Vale? En fundraising Que hizo Las rondas de financiación Que levantó previamente Antes de lanzarse Pues ya te dejan ver Cuando un proyecto Es más o menos potente Y esto Es aplicable también Para aptos ¿Vale? Lo que pasa Que en aptos Ya he visto Un agotamiento Que en Sui Yonsei Pues no lo he Interpretado De la misma manera Aún así Aptos No me parece Una mala inversión Simplemente No la he considerado Para mi cartera En este ciclo Y la gráfica No me hace Especial ilusión Dicho esto Nos propone aptos También como Solución de primera capa Que utiliza Lenguaje de programación Move Desarrollado inicialmente Por meta ¿Vale? Entonces Si que es cierto Que a la hora De elegir Blockchains Pues es más probable Que triunfen Blockchains En las cuales Los desarrolladores Pueden construir De manera más sencilla Cállate hombre Que estoy haciendo Un vídeo Por el amor de Dios Como os decía Blockchains Que utilizan Lenguajes de programación Para que los desarrolladores Pues puedan Subirse al barco De esa blockchain Con más facilidad ¿Vale? Y luego La quinta opción Que nos da Es una moneda Que ya sabéis Que me gusta mucho Que le tengo mucho cariño Y que me parece Pues obviamente Una buena apuesta Sobre todo Por el lado En el que estamos Expuestos A inteligencia artificial En blockchain ¿Vale? Nos propone Fecha Y nos dice Que Fecha Es un proyecto Que combina Inteligencia artificial Con blockchain Para crear Un ecosistema De agentes Autónomos Que pueden realizar Tareas complejas ¿Vale? Prácticamente bots O sea Bueno Si es que son bots Los llaman agentes Pero son bots Que se les dan Una serie de directrices Y que Mediante Una mezcla Entre blockchain E IA Pues acaban Llevando tareas Complejas Como dice aquí ¿Cómo automatizar Servicios o mercados Descentralizados? De hecho Fecha Y tiene un caso De uso De automatización Y optimización Del tráfico ¿Vale? O sea Es capaz De utilizar La IA Para optimizar El tráfico De una ciudad Si no recuerdo mal Era en Irlanda No recuerdo la ciudad Pero recuerdo Que era en Irlanda El token FED Se utiliza dentro De esta red Para operar Los agentes Inteligentes Razón para elegirla La integración De la IA A la blockchain Es un campo En crecimiento Obviamente Y Fecha Y se encuentra En una posición Interesante Para capitalizar En la automatización De procesos Y la descentralización De servicios inteligentes Un sector Con mucho potencial En el futuro Muy bien hablado ChatGPT Me ha gustado Esta última Me ha gustado Se me quedan cojas Las dos primeras Arbitrum y Optimist Que bueno Las veo así un poco Como populistas ¿Vale? Nos dicen también Que estas criptomonedas Están en una etapa De desarrollo Y adopción relativamente Temprana Y están abordando Problemas clave En la industria Escalabilidad Interoperabilidad Integración de nuevas Tecnologías Como inteligencia artificial Sin embargo Es importante Investigar a fondo Antes de invertir Y tatatatata Muy bien ChatGPT Muy bien Muy muy bien ¿Te gustaría Que analicésemos Algunas de estas monedas En más detalle? No, gracias Ya vale Me has metido Ya bastante chapa De momento Me sirve Siguiente pregunta Que yo tengo Para ChatGPT Si tuvieses que diseñar Una cartera De activos cripto Para un horizonte Temporal De un año ¿Vale? Y esto se lo digo Porque tengan cuenta Que yo en un año Quisiera salir De esas inversiones No sé si luego lo tendrá En cuenta o no ¿Vale? O sea ChatGPT va a hacer Lo que le salga De los huevazos Inteligentes Que él tenga Pero Yo se lo especifico ¿Qué monedas comprarías Y en qué porcentaje Con respecto al 100% De tu porfolio? Aquí me dice Que diseñar una cartera Es complejo Y que hay que encontrar Para un horizonte Temporal de un año Así que en principio Parece que sí Que lo tiene en cuenta Requiere un equilibrio Entre activos más consolidados Y algunas apuestas emergentes Muy bien ChatGPT Yo creo que ChatGPT Se ve en mis vídeos ¿Vale? Yo ahí lo dejo ¿Qué sugerencias Nos da ChatGPT? Pues la primera Bitcoin Y le asigna Un 40% de cartera Así que va fuerte Con Bitcoin ChatGPT Pero obviamente Esto pues lo hace Por darle mucha estabilidad A la cartera Y por otro lado Ethereum Con un 25% de cartera La razón Bitcoin Pues porque es la moneda Más grande El oro digital No sé qué Además Expectativas de que Con el Halving De 2024 Podría haber un impulso Alcista Hacia finales de año O en 2025 Así que fijaros Que hasta ChatGPT Más o menos Sabe ubicar Cuando se va a mover El mercado a la alza Que es Finales de 2024 Principios de 2025 Joder Qué casualidad Que es Más o menos También los baremos Que manejamos Pues Los traders Y los inversores Que estamos Muy al día Con el sector De las criptomonedas ¿Vale? Así que Como os digo Yo creo que ChatGPT 100% se ve en mis vídeos O sea No tengo ningún tipo de duda Perfil Baja volatilidad Comparada con altcoins Más segura a largo plazo Muy bien ChatGPT Hazte un canal Hazte un canal ChatGPT Tan listo que eres Coño Pues se lo hará algún día Y me dejará a mí en el puto paro Ni eso Porque no tengo de eso Ethereum 25% Razón Ethereum es la plataforma líder Para contratos inteligentes Bueno Bueno ¿Qué nos va a contar Decirio? No quiero meteros tampoco la chapa Tercera Arbitrum un 10% Y Optimis un 5% Ya os digo que ChatGPT Algo Algo le pagan Algo le pagan Los de Arbitrum Y los de Optimis Porque Coño O sea Es que Los lleva a la orden del día Los motivos Ya los hemos leído antes Y también aptos ¿Vale? También nos propone Sui con un 5% de cartera Se nota que tiene en cuenta Incluso las capitalizaciones De mercado En cierto modo Dando Los porcentajes Y luego nos dice Dos más Otra que ya nos había dicho antes Que es Fechai Y otra Que pues es una gran conocida Por todos nosotros Es una moneda que No me parece mal Tenerla en cartera Va a dar mucha estabilidad Dice aquí Riesgo bajo Moderado Y es que Pues Shailink No va a desaparecer De la noche a la mañana No va a tener ningún gran problema Quizás no sea la moneda Que más crezca Quizás no sea la moneda Más explosiva Pero Como dice aquí Es el proveedor Principal de oráculos Decentralizados Que permiten Que los contratos Inteligentes Accedan a datos Del mundo real Con el crecimiento De la necesidad De datos externos Para alimentar Contratos inteligentes Shailink es clave En el ecosistema Así que ChatGPT Es bastante Cripto Bro Está al día ChatGPT Se entera de la fiesta Y sabe que Pues Shailink Es una pata Importantísima Para todo el ecosistema ¿Vale? Resumen de la cartera Riesgo y oportunidad O sea que Se lo ocurra Se lo ocurra Aquí ChatGPT Que ya os digo O sea Obviamente porque a mí Me gusta hacer mis vídeos Pero yo os digo Que alguien Que quiera hacer un canal Automatizado de YouTube De esto que no enseñan su cara No ponen ni su voz Ni nada Con ChatGPT Vamos O sea Cuela eh Cuela Da aquí unos consejos Finales Y la siguiente pregunta Que yo le hago Es que Monedas de menos de Mil millones de dólares ¿Vale? Menos de un billion De capitalización de mercado Podrían ser una buena inversión En 2024 A partir de aquí Ya me empiezan a chirrear Bastantes cosas Y ahora entenderéis por qué ¿Vale? Me proponen monedas Como AllianceBlock ALBT No la tengo muy conocida Infraestructura descentralizada Para conectar Finanzas tradicionales DeFi y tal Akash Network Que sí que la conozco Sé que es un buen proyecto Es Depin ¿Vale? Es un proyecto Depin Me cuadra ¿Vale? Akash es una plataforma De computación en la nube Descentralizada Tiene bastante potencial Su objetivo es proporcionar Servicios de infraestructura A la nube A un precio más bajo Que los proveedores tradicionales Como pueden ser Amazon Web Service Google Cloud Etcétera ¿Vale? Permitiendo a los desarrolladores Desplegar tal Razón para invertir Demanda de soluciones descentralizadas Está creciendo Y la computación en la nube Es un área clave Donde la descentralización Puede ofrecer ventajas Tanto por costos Como por seguridad Muy bien Muy bien ChatGPT Me gusta Me gusta lo que dices Cobalent Me chirría Cobalent CQT Me chirría Porque no es una moneda Que ahora mismo Este en auge Por así decirlo Plataforma de datos Blockchain Que proporciona Acceso a datos Blockchain completos Fáciles de entender Tal Tal Razón para invertir A medida que más empresas Desarrolladas Se interesan por los datos De la blockchain Para análisis Y desarrollo de aplicaciones Cobalent puede convertirse En un proveedor Clave de infraestructura De datos A día de hoy Conocemos una moneda Que ha funcionado mucho mejor Para esto Y se llama Arcam ¿Vale? No sé Qué tipo de datos Maneja Cobalent Pero si hablamos de datos En la blockchain Arcam ahora mismo Es una bomba ¿Vale? Aleph Me suena Me suena ¿Vale? Menos de 100 millones Protocolo descentralizado Que proporciona Almacenamiento de datos Decentralizados Servicios de computación Para Dapps Parece que el tema De servicios de computación Y tal A ChatGPT Le gusta ¿Vale? Se integra fácilmente Con redes como Solana Porca de Ethereum Lo que la convierte En una solución De infraestructuras clave Me la miraré Me suena La he visto en algún sitio Me suena Me la miraré Aquí es cuando ya Alguna cosa me chirría ¿Vale? Me chirriaba con Covalent Y me chirría aquí con Aleph No, perdón Con Raribol ¿Vale? Dentro de que no está mal Dice Es un mercado descentralizado Para creación y venta Y compra de NFTs Amigo 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 ¿Cómo que compra y venta de NFTs? Si ahora mismo los NFTs No le importan a nadie O sea Ahí es cuando yo digo Aquí hay algo que ChatGPT Yo creo que se está perdiendo ¿Vale? Porque Creo que todos sabemos Que el tema de NFTs Ahora mismo Es un poquito sin más ¿No? Y dice Razón Para invertir Los NFTs siguen siendo Un área de crecimiento Dentro del ecosistema Ahora los NFTs La verdad es que no ¿Vale? Entonces Raribol Bueno Ocean Protocol Que la podemos integrar Más o menos como Fechai Porque ha tenido esa fusión Esto ya también me chirría un poco Entonces que me proponga Ocean Protocol Y Veracity Y Hathor ¿Vale? Dos monedas ¿Qué? Y Hegic ¿Vale? Son tres monedas Que en el anterior ciclo Estaban en boca de bastantes personas Incluso mía ¿Vale? Yo he tenido estas tres monedas En cartera Pero ahora no las tendría Ni de broma Y por último Esta que no la conozco No la conozco ¿Vale? No me importa ahora mismo Entonces Lo siguiente que yo le pregunto A ChapGPT Porque ya me chirreaba Un poco la cosa Es ¿Cuándo has actualizado Por última vez Tu información Acerca de la capitalización De mercado De estas monedas? Tanto de capitalización De mercado Como en general ¿Vale? Y me dice Mi última actualización De información Acerca de la capitalización De mercado Se realizó en septiembre De 2023 Y claro Ahí ya dije Ah Filo de apu Ahora comprendo ¿Vale? Y es que Creo que ChapGPT En este aspecto Puede estar un pelín Desactualizado ¿Vale? Tanto en capitalización De mercado Como que proyectos Pueden estar Un poco más A la orden del día Así que Pues eso Como os digo En ese momento Es cuando yo digo Vale 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 Ahora entiendo Y me dice Para obtener datos Exactos Y actualizados Puedes irte a Plataformas en tiempo real Como CoinGecko O CoinMarketCap ¿Vale? Que son plataformas Que ya hemos usado Aquí muchas veces Lo prefieres También puedo buscar Información actualizada Si activas La navegación Bueno La navegación En la cual Ya coge datos De absolutamente Todos lados No lo tengo activado Pero lo probaré Lo probaré ¿Vale? Así que como veis ChatGPT La verdad es que La toca ¿Vale? Podríamos decir que la toca Y que Da mejores consejos Que el 90% De creadores de contenido Que veo yo por aquí Que madre mía Madre mía Las cositas Que dicen Y que sueltan ¿Vale? Así que Me ha gustado Echar este rato Con ChatGPT Espero que os haya gustado A vosotros también Espero que Oye Si os gusta este formato Pues que le deis apoyo Y no quiero hacer más largo El vídeo Pero podríamos preguntarle Muchísimas más cosas A ChatGPT Así que Os propongo Varias cosas Lo primero Que me dejéis Vuestra opinión Acerca de Los proyectos Que ha sugerido ChatGPT Si lleváis alguno De ellos Etcétera Lo segundo Que me dejéis Preguntas Que os gustaría Que le hiciese A ChatGPT Y que luego Comentase aquí Sé que esas mismas Preguntas Las podéis hacer Vosotros en vuestra casa Pero yo creo que La gracia también es Comentarlas Y encontrarle A ChatGPT Los puntos Buenos Y los puntos Menos buenos ¿Vale? Así que Nada Como os digo A mi me ha gustado Este formato Así que Espero que a vosotros También Dejad un like Un comentario Y suscribiros Que lo agradezco Muchísimo De verdad Que lo aprecio Mucho Nos vemos Como siempre En próximos vídeos Chao Chau 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 Chau